¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a la nueva actualización de Last Dive on Air Survival Vamos a ver mi reacción, vamos a ver lo que trata y después si me da el tiempo voy a traer todo lo que debes saber de la nueva actualización Hoy día voy a subir muchos videos por tratar de tomar todo, absolutamente todo, lo que pueda subir Y como mi video tiene muy poca edición, obviamente va a ser más fácil para mí Vamos a ver entonces Las vacaciones de año nuevo ya son genial para visitar a los amigos Conoce a los sacadores que te dirán dónde están las bases de datos supervivientes Haz acopio de achuelas, encuentra 6-4 y prepara para llenarte la mochila A ver Esto, esto gente, esto de saqueos no me gusta ¿Por qué? Porque tengo toda mi casa destrozada gente O sea, me muero, voy a morir, voy a perder todo, me da, me da mucho a mí ¡Nuevo evento! Vamos, te hemos añadido un nuevo evento ¿Qué les podría servir? A algunos Si participas de saqueos, notificarlo Alguien ha destruido tus paredes y se ha llevado tus recursos Véngate al superviviente que atacaron tu base Nuevos personajes Y de este, esto no podría morar más Conoce a los sacadores Te encontrarán cuando tengan algo Te encontrarán cuando tengan algo que ofrecerte Comparte tu botín con los sacadores Y obtén reputación para conseguir soplos más valiosos Recuerda que los sacadores son tipos duros Y si intentas engañarlos al compartir el botín Tu castigo no se hará esperar Atención En cuanto acepte la oferta de los sacadores Los demás supervivientes también podrán atacar tu base Gente, ya saben Vamos a mirar el mapa Y en el video de hoy voy a fortificar mi base Un modelo que ya les había visto en el canal Pero que será bastante útil Vamos a ello ¡Nuevo objeto! Llevas mucho tiempo esperando El C4 ya está disponible Me vas a reventar Me vas a reventar porque no me da una pereza Tener mis muros de paredes decentes Y no quiero, gente Me da mucha pereza tener una base decente Aparte con todos los cofres que tengo Esto no me mola Y si ya tienen C4 O sea, ya las partes Tuviera que fortificar mi base todo a nivel 2 Ya sería mucha pereza Y eso lo rompen simplemente con unas achuelas Ya a nivel 3 No, gente Ya me da mucha pereza hacerlo Disponible Si no te asustas Las hordes zombies que vendrán corriendo por el ruido Es mejor opción que destruir paredes sólidas En base a estos prevenientes Puede encontrar C4 en el búnker Y otras ubicaciones ¡En el búnker! Me tiene harto el búnker Ya no soporto el búnker Ya no quiero ser más bestia el búnker Dejé jugar este juego por el búnker Ya me aburrí la serie del búnker Entro Quiero volver a viciarme Y me encuentro Hay que hacer el búnker Venga, vamos Partimos bien, gente Pequeño No está grabando, ¿cierto? ¡Los está grabando! Perdón, gente Sí está grabando Estaba grabando No lo había visto esto Ok, gente Ok, ok, ok Está bien esto de Navidad Vamos a volver a la base Volvemos a la base Volvemos el mapa ¿Vale ver el mapa? Sí, creo que lo no Todo está igual De momento De momento Nada nuevo En este video Voy a fortificar mi base Voy a fortificar mi base Nada más Voy a traer la base Vamos a ver qué tal Y por lo menos Voy a gastar mucha madera En... A ver Esto es solo reaccionando No sé si subiera un video Como fortificar tu base Sí Va a ser aparte, gente Yo creo que Este video Simplemente va a ser una Voy a ir a la casa Voy a fortificar Literalmente Los alrededores Y voy a subir Después un video De cómo fortificar Tu casa Ok, yo creo que Fortificar la casa Ahora debe ser más barato Porque si no ya Si no ya Ya me van a robar todo Me van a robar todo Porque no pienso Viciarme tanto Para tener todo Nivel 3 Ok, ok No tenía la madera A este nivel, gente A este nivel estoy No Yo recuerdo Que tenía mucha más madera No, esta no puede ser La madera que me queda Yo recuerdo Que tenía más madera Pues no Pues La he convertido en carne Grande Pablo Ok, ok Yo solo Voy a hacer Esto simplemente para Este era una Puerta Simplemente lo básico Gente, lo básico No se espere en gran cosa Tampoco Creo que las puertas Son más débiles En verdad Nunca me ha dado Para hacer ventanas En realidad Pero Esas cosas de afuera Creo que no son tan importantes Ok Esto Lo principal Ya está listo Ahora hay que descubrir Lo que vendría siendo La segunda Esta Que bueno Por un lado Estoy contento Por un lado Estoy como Medio Contento De que no sea Multicuador todavía Porque si lo fuera Que acabo Si lo fuera Estaría muy jodido Porque como Todos pueden ver Mi base Vería muy fácilmente Las cosas que tengo Sería como No No Vería como Mal de hacer Ok ok Simplemente lo que quiero hacer La pala Por lo menos tengo Estas paredes de nivel 3 Es como hacer una especie De laberinto Pero Más adelante Más adelante Verán todo Más Más Como decirlo De una manera Va a tener más madera Y todo Para poder hacer No le vamos a decir Que si al amigo Que Como se llama Ah me estoy rayando Muchamente No le vamos a decir Que si Porque nos pueden Saquear a nosotros También De momento Simplemente va a ser Una defensa Una defensa bien cutre Para que estamos Con cosas Bien cutre Para Tener algo No se Simplemente Por si acaso Para que no Que al menos Proteja Entre comillas No serán La mejor defensa Y aparte Que estos ítems No deberían Ni siquiera Estar aquí Porque yo me sé Que el multijuador Nunca iba a llegar Y esto Lo dejé Muy a la derivada A ver Lo voy a proteger Así tal De aquella manera Así como A la rápida No esperen Que sea Muy Muy eficiente Esto Pero Ok Solo esa puerta Si o Es que Esto Esto Simplemente Es un caos No se Gente No se No se Que Me van a robar Todo Me van a robar Todo No están preparando Para el multijuador Si es que llega Portijuador Vamos a ver Esto aquí Y esto Acá Ok Ok Estoy muy jodido Gente Estoy muy jodido No tenía ni casa Gente No tenía casa No tenía nada Así que voy a estar Muy jodido Ahora Bueno gente Este ha sido El video Nada más Que esto Fortificamos Algo De la casa No Esto no se le puede Llamar fortificar Aquí estamos con cosas Y ¿Cómo se llama esto? Gente Si ven cortes Es porque Me empiezan a mandar Whatsapps Que pesado Que pesado Y me carga La gente Que empieza a mandar Un mensaje Después Otro mensaje Después Otro mensaje Te andan Siete mensajes Para decirte una cosa Este mensaje Justo como estoy grabando Me pasa Esto No pasa No pasa No pasa Vamos Mejorar Cuanto cuesta Me cago Me van a robar Me van a robar Todo Así que No se si pueda Participar En este evento No se lo dudo Mucho Vamos a ver Cómo participar Sin que me rompan Todo Pero bueno gente Voy a hacer un video Hacer un mini tutorial De cómo poder Proteger tu casa De manera Más Eficiente Bueno gente Si más Acá está el video De hoy Mi reacción Y nos vemos En la próxima Adiós